¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde me veáis. Bueno, hoy estamos en otro vídeo de X-Plane, por fin otra vez. Hoy vamos a hacer un reto que me ha mandado un suscriptor. Bueno, realmente es Pedro Chicha, tiene un canal de YouTube muy bueno que os lo voy a dejar por aquí, a ver si puedo. Y me dijo, oye, yo quiero verte en un vuelo de Tenerife Sur a Madeira. ¡Madre mía! O sea, Madeira es de los sitios más complicados de aterrizar del mundo, es uno de los aeropuertos más difíciles del mundo. Y bueno, como en este canal no somos unos gallinas, vamos a intentarlo, vamos a intentar aterrizar allí en Madeira. No tiene ILS, no tiene ayudas de aterrizaje, vamos a aterrizar el avión. Así que lo vamos a hacer, así que nada, nos vamos a ir para adentro, vamos a empezar con la checklist, vamos a meter la ruta. Y oye, que pase lo que pase, yo lo voy a intentar. Es un reto que me han mandado y lo vamos a hacer, por mis huevos que lo hacemos, por mis huevos que lo hacemos. Así que, vámonos para allá, chavales. Bueno, ya estamos dentro del avión, ya sabéis, esta es la última versión de FIBO actualmente. Así que, espero que se porte bien, es la versión 4K, y bueno, espero que funcione bien. No creo que me dé problemas, ojalá que no. Bueno, yo sabéis, como sabéis, tengo aquí un Mac con mis checklists. Así que, vamos a empezar con la checklist, vamos a empezar a necesitar el avión y demás. A ver si lo veo, madre mía, tengo un jaleo aquí. Ok, ya lo tengo aquí preparado, así que vamos al lío. Ya sabéis, vamos a empezar con la checklist simplificada, como la que tengo yo. Vale, también por ver cuál clóset. Vale, vamos a arrancar el APU. O sea, esto es uno de los retos más gordos que me han pasado en mi vida. Madeira, o sea, lo he intentado varias ocasiones y es jodido de cojones aterrizar allí. Yo no sé qué tal nos va a salir, sé que va a ser complicado, lo mismo nos estrellamos, pero lo vamos a intentar, o sea... Dios, estoy súper nervioso, no sé cómo va a salir el vídeo, no tengo ni idea. Pero lo vamos a intentar, vamos a aterrizar el avión, seguro. No sé si van a salir todos vivos, pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, va a estar guay, va a estar guay. Venga, vale. Activamos. APUBLICH. Esto fuera. Windows Hatters. Windows Hatters. Eh. Ok. Emergency Lights. Insolación Valve. Vale, esto lo tengo. Pues el check lo haces. Vamos a ver el combustible. Bueno, pues según el plan de vuelo me dice que tenemos que llevar el combustible 6,9. Yo le voy a poner 7,0. Por si acaso. Ok, lo tenemos. Ahí lo haces con BOARD. POSITION LIFE. Y LOGO. No lo vamos a entender porque hay bastante visibilidad, así que así se va a quedar. CHAT BELLS. CHAT BELLS. Y NO FUMAR, POR FAVOR. IRS. EN ALIN. Ok, ALIN y ALIN. Ok. Vámonos a la FMC. No voy a usar el móvil hoy. Vamos a hacerlo desde aquí para que lo veáis. Ok. Ok. Vamos a salir por la pista número 7. De momento vamos a alinear. Estamos en Paul, Charlie, Tango, Sierra. Paul, Charlie, Tango, Sierra. Ok. Alineamos. Vale, ya me dice que entre en la posición. Y estamos en la puerta de embarque número... Vale, estamos en la puerta de embarque número 7. Vamos a decir 07, Gate, ok. Vamos a la ruta, origen con Charlie, Tango, Sierra. Y nos vamos a... Lima, Papa, Mike, Alpha. Lima, Papa, Mike, Alpha. Que se lo hace de Madeira. ¡Dios! Dios, chaval. Nos vamos a pegar la hostia del siglo. ¡Ja, ja! Vale, somos el... El vuelo Ryanair. Dos, cuatro, cinco. Y vamos a salir por la pista... 07. 07. Ok. Vale, reservas me ponen el plan de vuelo 0. Y un cost index de 30. Vamos a ir a una altura de crucero de 3, 5, 0. 3, 5, 0. Y tenemos unos vientos... Hoy de... A ver si los veo por aquí. 3, 3, 2, barra 0, 1, 1. Vale, pues 3, 3, 2, barra 0, 1, 1. Ejecutamos. Ok. Take off. Claps 5. 5, 4, 3, 7. De 3. Ahí está, más o menos. Activamos las velocidades y nos vamos a departe. Vale, ya tenemos seleccionada la pista número 7, que es por donde vamos a salir. Y vamos a salir por la... 5, 8, eco. 5, 8, eco. Aquí está. Run, activamos y ejecutamos. Ok. Nos vamos a Lex. Aquí está. Vamos a meter toda la ruta. Mike Alpha 5, 1, 4. Mike Alpha 5, 1, 4. Ejecutamos. Mike Alpha 5, 1, 2. Mike Alpha 5, 1, 2. Vale, nos dice que metamos el punto. Vamos a ver lo que nos dice en el plan de vuelo de la Mike Alpha 5, 1, 2. Mike Alpha 5, 1, 2 es el... Vale, el norte. 3, 2, 3, 0. Ahí está. Y ejecutamos. Seguimos metiendo puntos. Vale. Mike Alpha 5, 1, 0. Mike Alpha 5, 1, 0. Ejecutamos. Mike Alpha 5, 0, 8. Esto va a ser todo así. 5, 0, 8. Ejecutamos. Nos vamos a la siguiente página. Mike Alpha 5, 0, 4. Mike Alpha 5, 0, 4. Vale, nos tiene el punto otra vez. Vamos a ver. Mike Alpha 5, 0, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 9. Esa es. Ok. Ejecutamos. Y Mike Alpha 5, 0, 2. Mike Alpha 5, 0, 2. Ejecutamos. Y ejecutamos. Y ejecutamos. Ok. Vamos a perder la pista por la que vamos a terminar, que es la pista número 5. Ejecutamos. Vamos a leer. Quitamos la distorsión. Ok. Y ya lo tenemos todo preparado. Ok. Vamos a ver la ruta. Ahí la tenemos. Vamos. Ok. Pues vamos a seguir con la checklist. Hit set. Es 1, 3, 6. Ok. Vale. Vamos a meter aquí el otro tipo también. Altura inicial, 6.000. Yaudan Perón. Altura de crucero va a ser... 3, 5, 0, hemos dicho. Y a altura de pista, esperar que veo la carta de... La carta de Madeira. 1, 9, 1. Vamos a meterle... 2, 0, 0. Y listo. Ok. Pues venga, vamos a meter ya el Anticun Light. Anticun Light. Vale. Fue el Pum's on. La central lo necesitamos porque no hallamos nada. Ok. Electric Cloud. Pum's. Parking Playcock y autocrole en... 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 Ok, señores. Pues... Vamos a pedir ya el... El pushback. Para que nos saque ya del gate. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Pues ya, tío. No tardes. Vente ya. Que se nos hace tarde. El otro día me escribía un suscriptor... Que me decía que se le hacía imposible el aterrizar. Paciencia. O sea, esto es practicar, practicar, practicar y volver a practicar. Es complicado. Seguid, seguid. No paréis. Porque la verdad que cuando empezáis a aterrizar bien... Mola mucho. Yo no lo hago bien. Sí, seguramente a mí me van a ver un montón de suscriptores... Que son unos pros... Y van a decir... Oye, tío. Rex. Lo haces mal. Lo haces así y tal. Al final es un juego. Sí. Es un simulador. Sí. Es un simulador. Pero es un juego. Estamos en casa. Queremos volar. Queremos hacer las cosas. Dejaos de historias. No os enfoquéis en hacerlo todo perfecto. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Yo hace unos meses no tenía ni puta idea de cómo manejar este avión. Y al final... Lo haces, tío. No os dejéis comer la cabeza por la gente que os dice... Joder, que esto no lo haces bien. Esto tal. Da igual. Hacedlo. Porque mola. Y al final lo que... Lo que os va a gustar es... Aterrizar, hacer las cosas bien y ya está. No os comáis la cabeza con esas historias. Bueno, pues ya nos están remolcando. A ver si nos dicen que empezamos a... Pues venga, vamos al lío. Packs off. Packs off. Y... Vamos a arrancar el primer motor. Ya sabéis, al 25. Me van a matar porque he dicho que esto es un juego, ¿eh? A mí me han puesto verde. Porque decían que no lo hacía bien, que no sé qué. Yo siempre intento enseñar a los que son como yo. El que... El que lleve muchos años y sepa manejar el avión bien. Pues oye... Me alegro por ti, ¿no? Pero al final... Los novatos también tenemos derecho, coño. Bueno, vamos a arrancar el motor número 2. Que me lío. Es que me hierve la sangre con esa gente, tío. Operación completada. Active freno de espacinamiento. Venga. Desconectando remolcador. Espere. Espero, amigo. Ahí ya tenemos casi el motor 2. Ya le tenemos, de hecho. Vamos a esperar a que se vaya el pushback. Y empezamos con... Seguimos con la checklist. Ok. Desconectar. Por cierto, los que me estáis viendo... Suscribíos. Suscribíos, cabrones. Y al final yo voy a ir mucho por eso. En serio. Ok. Pues venga. Vamos al lío. Vamos al system. Vamos a ver que todo funciona bien. Ok. Ok. Perfect. Perfect. Pedales. Perfecto. Ok. Más que tú un sub. Luego te contesto. ¿Cómo te llamas? Yusho Gamer. Ok, Yusho. Te escribo luego. Que estoy ahora mismo grabando. Vale. Ok. Vamos a darle ya a Engine. Lo dejamos ahí. Generador 1 y 2 on. Pax Auto. Recer Pax Auto. Apple with Air fuera. Activamos esto. Y quitamos el APU. Ok. Engine Start en Continuos. Perfecto. Auto Brake en RTO. Taxi Light on. Run Wine en On también. Flaps Set. Vamos a poner ya los flaps en 5. Anti-Ace Art Required. No creo que no. Ahora mismo no hace falta. Y Provejet. Eso sí. Ya tenemos los flaps en 5. Pues nada. Nada más que ir a buscar la pista. Estamos en la pista. Vamos a empezar el procedimiento para despegar. Por cierto. Este aeropuerto me lo cedió Pedro Chicha. Mirad que aeropuerto más guapo. Como mola. O sea. Que bien está hecho, tío. O sea. Me parece. Me parece un trabajo fabuloso. Yo no sé cómo hacéis estas cosas, tío. O sea. Me parece increíble. Pero bueno. Vamos al lío. Fue el Flow Reset 10. Ok. Reseteamos. Auto Brakes RTO Checker. Lo tenemos. Usted puede las requiere. No. Necesitamos los tanques. Strobe Light On. Ahí va. Activamos las strobes. Ok. Landing Light On. Desactivamos las Taxi Lights. Ok. El caballo está segura. Tengan un buen flight. Vale. Display Brakes On. Flat Checker. Vale. Lo tenemos en 5. Ok. Vale. Pues nada. Vamos a activar. Ya sabéis. Yo siempre activo aquí el piloto automático. Ya sé que hay muchos que no. Pero yo lo hago así, tío. Porque luego cuando estamos ahí arriba es muy complicado tocar muchos botones. Así que yo lo dejo desactivado. Nada más que para activar el piloto automático. Y fuera. Pues venga. Vamos al lío. Vamos a despegar ya. Subimos a 40 para borrar que todo va bien. Los motores suben bien. Perfecto. Pues nada. Vamos a meterle chicha. Bajamos el gorro un poco. Subimos el gorro. Arriba tren. Subimos flaps. Y nos vamos. 400. De momento vamos al manual. 1000. Ya sabéis. Y de momento vamos bien. Vamos a activar ya el piloto automático. Que ya hemos salido. Liberamos las hidróplicas del tren. Fuera RTO. Vamos a decirle ya que suba a 0.9.0. Y nada. Seguimos subiendo. Ok. De momento nos vamos a quedar a 0.9.0. Que es donde tendríamos que llegar a este punto. Así que de momento nos vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí. Ya tenemos el avión en el aire. Así que. De momento todo bien. Perfecto. Vamos a quitar ya. Vamos a poner en auto. Ok. De momento todo bien. Dios. Tengo unas ganas de llegar a Madeira. O sea. Va a ser un aterrizaje. Un aterrizaje súper épico. Lo he intentado varias veces. Y de las cuales dos de ellas. No he conseguido aterrizar. O sea. Es un aeropuerto extremadamente jodido. Pero bueno. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Solamente porque este tío nos lo ha puesto en reto. Vamos a intentarlo. Bueno. Vamos a empezar a mirar. A la izquierda en breve. Vamos a decirle ya que vaya subiendo. Vamos a subir ya a 2.05. Vamos a subir ya a 2.05. Ya sabéis que a mí me mola mucho hacerlo todo rollo manual. Cada uno que lo haga como quiera. Pero a mí me mola más así. Porque voy tocando más botones. Estoy más entretenido. Así que. Cada uno lo puede hacer como quiera. Yo soy noob. Y no hago como noob. Ok. ¿Eso es el Teide? Sí. Eso es el Teide. Dios. A ver cómo se ve por fuera. Mirad el Teide. Pedro, no te quiero decir nada, pero el día que estome una hostia, te vas a tener que venir a la península. Porque se va a atagar la isla entera. Ok, pues seguimos subiendo. Vamos a decirle ya que nos suba a 3.50. Vamos a decirle ya que nos suba a 3.50. Ok, chavales, pues ya vamos llegando a nuestro punto bimbo. Vamos a preparar ya que nos suba a 3.50. Vamos a preparar ya el Topos de Sten. Y que vamos a bajar a 2.67. Vamos a prepararlo ya aquí. 2.67. A 2.67. Perfecto. Ok. Ya vamos a empezar a bajar. Cruzaremos los dedos. Que todo vaya bien. Seguramente hará algún corte, algo así, para que no sea muy pesado el vídeo, porque al final el crucero es bastante pesado. Pero bueno. Intentaré dejar las mejores tomas para que las veáis. Bueno, pues ya estamos llegando al Topos de Sten. Ya se va a poner el avión a descender. Ok. Pues venga. Ok. Vamos a activar los frenos aerodinámicos. Borramos el error. ¿Y vosotros qué tal vais, chavales? ¿Conseguís aterrizar o no? Hay algún subcristón que me escribió que me decía, joder, Rexhawn, tío, es que es imposible aterrizar, no sé qué. Constancia. O sea, yo lo hago fatal. O sea, hay gente que es muchísimo mejor que yo, vamos. Pero de sobra. Hay gente que entiende muchísimo. Y al final tienes que hacer mil y una pruebas. Al final lo que te diga uno... Sí que es verdad que hay una forma exacta de hacerlo. Yo no lo hago así. Yo lo hago a mi rollo, pero porque a mí me funciona. Cada uno tiene que buscar su fórmula. Ninguno somos pilotos al fin y al cabo. Venga, pues vamos bajando. Ok, voy a ver la carta de navegación de madeira. Vale, deberíamos llegar a Mike Alpha 514 a 3.000, que es el siguiente punto. Mike Alpha 514. Aquí he marcado 3.600, pero vamos a llegar a 3.000. Vamos a hacer lo que nos pone la carta de navegación. O recuerdo que yo aquí tengo un MAC, que es donde tengo la carta de navegación. La tenéis que tener, ¿eh? Es importantísimo tener la carta de navegación para hacer las cosas bien. Venga, vamos a quitar los frenos. Vale, nos vamos a preparar ya para ir bajando a 0.3.0. Ahora ya en cuanto se nos aline, vamos a decirle que baja a 0.3.0 y lo vamos a hacer de forma manual. Este es un aeropuerto muy manual. Aquí no hay ILS, o sea que hay que hacerlo todo manual. Vamos a ponerlo ya a 0.3.0. 0.3.0, ahí lo tenemos y vamos a empezar a descender. De momento lo vamos a hacer a esta velocidad. No me quiero pasar. No quiero inclinar mucho el morro. Tenemos bastante distancia. Yo creo que llegamos de sobra. Creo que no quiero inclinarlo mal. Lo podría inclinar un poquito más el avión, pero... Va a hacer un picado bastante agresivo. De momento lo vamos a dejar así. Y si vemos que vamos llegando a ese punto y que todavía nos queda un poquito, le creíamos un poquito más, bajamos un poquito la velocidad, vamos a jugar con eso para llegar a 0.3.0 al punto MikeAlpha514. Voy a poner el curso de la pista, que según la carta de navegación es 0.5.0. Vamos a poner los motores en continuo ya. Y de momento poco más. Bueno, ya por si acaso, lo voy a dejar activado ya los frenos. Le vamos a poner al 2 porque es una pista muy, muy cortita y bastante difícil. Así que le vamos a poner los frenos al 2 para que nos frene bien. Y con los frenos al 2, los frenos aerodinámicos y con la reversa, yo creo que... Creo que seremos capaces de parer el avión. Pues seguimos bajando, chicos. No entenderé porque Madeira no tiene ILS. Siendo un aeropuerto tan difícil como es. Un sitio que normalmente... Bueno, normalmente no lo sé. Hay nubes y demás. Debería tener ILS, ¿no? Para ayudar a los pilotos a aterrizar. No sé por qué no lo tienen. Y es una putada. Porque lo tienes que hacer todo de forma manual. Pero bueno. Tenemos que conseguir el reto. Vamos a aterrizar el avión. ¡Ja! Venga, seguimos aproximándonos. Voy a hacer un corto. Y nos vemos ahora cuando estemos... Cuando estemos a punto de llegar a... A Mike Alfa 514. Hasta ahora. Ok, chicos. Pues ya estamos casi. Estamos ya... Casi en el punto Mike Alfa 514. Vamos a ir bajando un poquito la velocidad. Porque vamos bastante, bastante follados. Vamos a ponerlo ya a 2.00. Ahora no va a bajar la velocidad. Porque ya hemos tenido una inclinación bastante... Pronunciada. Pero en cuanto lleguemos a... A 0.30. Va a bajar la velocidad bastante rápido. Nos da tiempo, ¿eh? Nos da tiempo a bajar la velocidad antes de llegar a pista. Ya lo tenemos. Conseguiremos aterrizar el avión. Va a estar jodido. Venga, vamos a ir bajando la velocidad. Ahora cuando lleguemos a 0.30. Bien. Empezamos a bajar la velocidad. Nos tenemos que poner, según la carta de navegación... En Mike Alfa 5.08 a 2.000. Vale. Nos da tiempo de sobra. A 0.20. Nos da tiempo de sobra. Vamos. Vamos a ir bajando un poquito la velocidad. No quiero ir tan... Tan rápido. De hecho, nos vamos a poner ya casi a velocidad de aterrizaje. Vamos a ir abriendo flaps en un momento. ¡Qué nervios! Otro puntito de flap. Vamos a ir abriendo flaps ya. Flaps 5. Bajamos un poquito más la velocidad. Vamos a ponernos ya casi a velocidad de aterrizaje. Seguimos bajando flaps. Vamos a ponerle ya para que baje a 0.20. Seguimos bajando flaps. Velocidad de aterrizaje. Seguimos bajando flaps. Vamos a decirle ya que nos baje. Ok. Último puntito de flaps. Ya tenemos ahí el aeropuerto, chavales. ¡Dios! ¡Qué nervios! ¡Qué ostión! Verás tú el ostión. Va a ser épico. Vamos a bajar ya al tren. Seguimos bajando. Ya lo tenemos ahí. Bienvenidos a Madeira. Poneros el DNI en la boca. Que esto va a ser épico. De verdad. Tenéis que probarlo. Tenéis que intentar aterrizar aquí. Es una puta locura este aeropuerto, macho. Ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Vamos a decirle que baja un poquito más. Vamos a ponernos ya... Tiento ahí... Que nos baja un poquito más. Que nos deje lo más cerca posible de... De la pista para no liarla. Ahí vamos. Lo conseguiré, no lo conseguiré. ¿Vosotros qué decís? ¡Apuestas! Como lo consiga, quiero un millón de likes. O sea, esto se merece un millón de likes. Ya lo tenemos. El siguiente punto lo tengo aquí. Vale. Ahora tiene que me bajo un poquito más. Ya tengo ahí la pista. Agarramos el yoke. Y vamos a ello. Bueno. Se nos había ido un poco, ¿eh? Pero bueno, hemos conseguido llegar. Hemos conseguido llegar. Ok. Nos nos salimos. ¡Perfecto! La verdad que hemos entrado un poquito cruzado. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver una repetición porque me ha hecho sudar. ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha entrado de lado? Bueno. Os lo dejo para que lo veáis. Dios, chaval. ¡Madre mía! ¡Qué mal he entrado! Pero bueno. Os dejo la repetición. ¡Oh! ¡No! ¡Hala! ¡Gracias! Bueno chicos, pues aquí nos quedamos Sí que es verdad que no ha sido Para nada el mejor aterrizaje de mi vida Ha sido un puto desastre Pero bueno, os animo de verdad Que intentéis aterrizar en este Puto aeropuerto, o sea, es una puta locura Pero bueno Ha merecido la pena, hemos aterrizado Nos quedamos aquí con esta maravillosa Imagen de Madeira Y nada, chicos No me canso de decirlo, muchísimas gracias Por estar ahí, muchísimas gracias por aguantarme Muchísimas gracias por ver mis vídeos Que sí que es verdad que no soy el Mejor en simulación aérea No soy el mejor en nada de esto Pero recibo muchísimo apoyo De muchos de vosotros Así que nada Los nuevos suscribíos Que os lo agradezco mucho Y nada Dejadme un like ahí todo grande Que yo creo que Dios Me lo he merecido Así que nada chicos Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!